¿Qué va a pasar con ese fideicomiso y qué cambios va a haber en esos fondos? Porque ahora ya no existe el Seguro Popular, el fideicomiso del Fondo del Seguro Popular tenía más de 90 mil millones de pesos, según, y el Seguro Catastrófico, 80 mil millones de pesos. Entonces, quisiera preguntarles eso. A ver, o este, ¿puede ser Juan? O este, ¿puede ser Juan? O el Fondo de Gastos Catastróficos se convierte en el Fondo del Bienestar, de Salud para el Bienestar. Los montos que ustedes dicen son aproximados, pero no es esa la cantidad. O sea, lo que se ha encontrado en el fondo eran alrededor de 72 mil 21 millones de pesos. Lo que se va a transferir al Fondo del Bienestar son 40 mil millones en este año. No tenemos problemas de presupuesto. Y también, lo otro, que podría llevar al desabasto temporal, pues es la ineficiencia y el elefante reumático. Hablando ante mí, los médicos. De que no se solicite con anticipación lo que se requiere en los hospitales. Y aquí aprovecho para pedirle a los médicos, a las enfermeras, que nos ayuden. Para que, antes de que se agoten los medicamentos, se esté haciendo la solicitud con tiempo. Y los servidores públicos ya quedamos. Son 24 horas, pero se acaba la corrupción. Ahora que se tomó la decisión de comprar los medicamentos afuera, hubo hasta protestas de la cúpula. Porque tenían estos negocios, imagínense, por un lado, hablando de la libertad de comercio, el libre comercio. Y por el otro lado, afianzando monopolios. ¿En qué quedamos? ¿Qué no? ¿Tiene que haber libre competencia y libertad de comercio? ¿O es libertad de comercio, libre competencia en los bueyes del compadre? Cuando se trata de corrupción, de lucrar, ahí el Estado me protege. Para que lo actúe como monopolio.